La luna con gatillo Hola a los amigos de La luna con gatillo, a Leonardo por la invitación, gracias. Sé que esta peña estará compuesta por tres homenajes a poetas, enormes poetas recién fallecidos. Rafael Vázquez, Rafael Alberto Vázquez, con el homenaje de Rubén Derlis y Roberto Goisman, con el homenaje de los compañeros de La luna con gatillo, Leonardo Germán y Carlos Andrioli. Y el que me toca a mí, mi querido amigo y enorme poeta Carlos Jacobo Levy, que falleció hace apenas unas horas. Decir de Carlos Levy, mendocino, que hace honor a la alta tradición de buena poesía mendocina. Y lo conocí allá por los 90, hace 30 años. Con él integramos un grupo, la Sociedad de los Poetas Vivos, con otros integrantes, Marcos Silber, Hugo Tascadaray, Eugenio Mandrini y Santiago Espel. Y con él hemos, en estos 30 años, mantenido una amistad. Yo fui muchas veces a Mendoza, por razones artísticas, culturales, por trabajo, otros trabajos, por amistad, por set. Y él vino muchas veces a Buenos Aires. Esa amistad no decayó nunca. Hasta el último día de su vida estuvimos en contacto, hablando por teléfono, mandándonos correos. Ha sido mi prologuista en algunos libros, un hombre generoso, enorme poeta, enorme cocinero, uno de los mejores. Y su pena, su ausencia, nos va a reconfortar solamente cuando volvamos a sus poemas, a esos buenos recuerdos. Ayer hablaba con otro amigo y decía, lloro y me acuerdo de cosas de Levi y me río, porque era un hombre de un gran humor y un sabio, ¿no? Un sabio. Librero, fue director de la biblioteca en Mendoza, de la Biblioteca San Martín. Fue director de Radio Nacional en Mendoza. Y bueno, un hombre de un gran, enorme talento. Mi homenaje, voy a leer en un ratito un poema y bueno, y dejar este saludo también para los demás compañeros, compañeras, compañeres que integran este maravilloso encuentro de poesía que es la luna con gatillo. Bueno, gracias. Bueno, les voy a leer un poema, un poema de Carlos Levi. Es muy difícil siempre elegir un poema, pero voy a leerles un poema que a él le encantaba leer y compartir con sus amigos. Lejaín. Si digo Lejaín, brindo por la vida, por el planeta entero, por el aire que lo contiene, me contiene y contiene todo aquello que vive y que yo amo. Digo Lejaín y levanto mi copa por los pájaros, palomas, mirlos, gorriones, cóndores de poderoso vuelo, serpientes, búhos y arquitectos horneros. Y si digo Lejaín, hablo de peces, insectos, cetáceos y reptiles, recuerdo la Biblia, ballena de Jonás y el mitológico hipocampo, el renacuajo sin historia del estanque después de la tormenta, el cien pies, la abeja y el león, el perro, el gato y el lagarto. Digo Lejaín y vivo con todo lo que vive, Lejaín por las plantas, por la vida del árbol lujurioso de la selva y la vida del menesteroso arbusto heroico que sobrevive al desierto. Soy un recordador, brindo por la sombra de aquel sauce que lloraba, protegiendo mi adolescencia y aquel amor prohibido en la hora de la siesta. Si digo Lejaín es bien cierto que hablo de la lluvia, brindo por ella y por el viento que desparrama el polen, y por el polen, por la vida del trigo y por la espiga, por la espiga y por el pan que el Padre reparte en la única comida del día. Y digo Lejaín por el árbol del pan que sueñan los esperantes, y por el día cuando los esperantes despiertan en la tierra de la leche y la miel. Lejaín, 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 tres veces por el vino que desata en el hombre los abrazos, puebla las tabernas de canciones y memorias de corazones abiertos como una fábula hermosa. Beberé el trago más largo y digo Lejaín por aquellos que están lejos de su pueblo y derraman una lágrima por ello, porque canten su canción de amor esta noche y no se sientan extranjeros en mi mesa. Lejaín, Lejaín por el corazón del hombre y los hombres que hablan el idioma de ese corazón. Lejaín por lo después van a ser hombres los niños, por la ronda de los niños. Lejaín por la ronda de la vida y por nosotros que aún estamos en la tierra. Carlos Levy. Gracias compañeros. Buen domingo.